Para dar un saludo a todos los provincianos y como candidato de Acción Popular estoy elaborando un plan de trabajo en el campo y estoy ya comunicándome con los ciudadanos para hacerles llegar mi plan de gobierno. ¿Por qué postula por Acción Popular este arquitecto? Acción Popular es mi partido donde yo me he forjado de joven y he estado siempre, lo que pasa es que el partido siempre estuvo un poco apagado, ahora ya estamos en línea, estamos trabajando fuerte, han renacido todos los populistas y me están apoyando en toda la provincia, así que estoy muy optimista y trabajando para todos los ciudadanos. ¿Quiénes lo acompañan en esa ley electoral este arquitecto? En mi lista tengo gente, en principio tengo a Gilmer Guamán que es un profesor, que trabaja en la zona de Limoncarro, tengo a Juan Carvajal que es un buen profesor que trabaja en Sevilla, en el Colegio Sevilla, y me acompaña Sonia Mego que es una líder del partido de Acción Popular, que ella ha nacido desde las canteras de joven y ella me acompaña mucho. También Dora Mejía Vaca que es una persona muy allegada a mí, y mi promoción profesora de una gran calidad, y cuatro jóvenes que apunto a ellos porque son ya profesionales, ingenieros industriales, contadores, que están en el último ciclo y que me están siguiendo los pasos para dejar en ellos el liderazgo que todo joven debe tener para llegar a un día a una alcaldía bien organizada, bien planificada. ¿Tiene usted regidores de toda la provincia de Pacasmayo en este caso? Sí, sí, tengo regidores de Pacasmayo, tengo regidores de Guadalupe, tengo regidores de San Pedro, o sea que estamos equilibrados para hacer una gestión de esa manera equilibrada, ¿no? ¿Qué propone de llegar a la alcaldía provincial? Aquí la preocupación es amplia, pero yo tengo centrado ya dos cosas. Si nosotros no hacemos un plan a mediano plazo, inmediato, un plan inmediato y a corto plazo, por supuesto, no vamos a salir de estos atrasos, bien difícil. Yo tengo la propuesta que en los primeros días que entre al municipio, lo primero que hago es una reorganización, el municipio, pero una reorganización muy capacitada, muy humana, muy tranquila, para que todos nos conozcamos y hagamos un municipio totalmente funcional. Paralelamente a esto, quiero plantear una plataforma de servicios sociales donde todo esté controlado, precalificado y que todo funcione lo más rápido posible, de acuerdo al Tupa, y un punto que verdaderamente me conmueve es los asentamientos humanos que han sido devastados, desprotegidos, que hasta ahora están abandonados, y no hay solución. Hay que tratar en lo posible con ellos y con las instituciones para que estos centros poblados que son Cacique, Monterrey, Primavera, Buenos Aires, y Desparaíso, sean incluidos en la reconstrucción por cambios, sobre todo en la quebrada de Cupisnique, que hasta ahora no ha sido incluida. En eso vamos a abocarlo. Y por supuesto el ordenamiento de la ciudad. El ordenamiento de la ciudad es desastroso, empezando por las veredas, empezando por el transporte. Eso no es tan difícil, no me es difícil, porque yo conozco esos temas de planificación urbana, espacios públicos, y hay que ser todo planificado. Eso sí, yo quisiera trabajar francamente con los ciudadanos y con las instituciones. Tenemos institución del Rasuri, tenemos institución de 2 de Mayo, buenas instituciones que quisiera trabajar con ellos, los comités vecinales. De esa manera se trabaja de una manera integrada, ¿no? Y cuando uno hace una planificación se cumple. Y la planificación primero que tengo que hacer en los 100 primeros días es una reestructuración inmediata de la atención al ciudadano en el municipio. Hay que tener en cuenta que el FONCOMUN no es mucho provincial. Claro, en realidad lo que estoy pensando, por la experiencia que tuve cuando fui regidor hace muchos años, en el 80, nosotros trabajamos, bueno, no había FONCOMUN, ahora tenemos el FONCOMUN que no es mucho. El 70% va en pago de planillas, te queda el 30% para hacer algo. No alcanza, el canon minero tampoco, pero sin embargo hay, invierte Perú, que podemos por ahí entrar con los expedientes rápidos. Por eso es que queremos hacer un proyecto. Los proyectos. Si no hay proyecto no puedes hacer nada, con palabras, con oficio, nada. Tenemos que ir directamente a la gestión personal con documentos técnicos en la mano, solucionados, viables y todo, sin perder tiempo. Acá la provincia está muy atrasada, porque quizás la Universidad Provincial de acá no tiene un departamento de planificación que también dé, que te dé apoyo a los distritos, como que también, la titulación, la titulación es un tema importantísimo. Acá, con COFOPRI no vamos a hacerlo todos, tenemos que nosotros aplicar una ley de regularización acá en la municipalidad para regularizar terrenos en toda la provincia con los municipios. Ese es rápido y de esa manera ya los títulos salen más rápido, ¿no? Todos sabemos, arquitecto, que Invierte Perú se encarga de las obras fundamentales y de envergadura como salud, educación y alcantarillado, agua y alcantarillado. Sí, efectivamente, Invierte Perú justamente es la puerta abierta y donde toda la transparencia va a quedar ahí y es rápido porque todo es viable y todo depende ya de la gestión de uno mismo, todo depende de la gestión. Si no hay gestión, si la gestión es lenta o la gestión es anticuada, no vas a poder lograrlo. Invierte Perú es el camino verdaderamente de las inversiones, pero hay que saberlo ya. Ese es lo más moderno que existe, lo más transparente y lo más viable. Depende de cada uno de los alcaldes, las gestiones que debemos hacer. Yo invoco a los alcaldes que deben trabajar siempre en comunidad e integrado. Porque cada uno trabaja para su lado y cierto es una provincia, el líder debe ser el alcalde provincial. Si no hay líder en el alcalde provincial, los demás se van quedando y estos proyectos no van a ir saliendo. Acá tenemos patrimonio, tenemos que titular terrenos, tenemos mucho. Los centros poblados, cada uno trabaja por su lado, no hay conexión con los agentes, con los alcaldes de los centros poblados. O sea que todo es un desorden, hay que integrarlo. Nuestro territorio no tiene zonificación, acá la ciudad no tiene un catastro. Entonces todo eso no nos ayuda a nada, ¿no? Y estamos empobreciéndonos cada vez más. Arquitecto, el mensaje de la población de la provincia de Pacamay. Yo el mensaje que les quisiera dar es que piensen un voto, que piensen, ya no podemos vivir en estos atrasos, ya no podemos estar pasando lo mismo. Nuestras generaciones de niños, jóvenes, ¿qué le vamos a ofrecer? Viene un alcalde, lo mismo, cuatro años perdidos, el ciudadano vota, pero el voto va dirigido a la región, a que utilicen el voto de acá, de los sanpedranos, y acá no hacemos nada. Tenemos que elegir una autoridad, y por eso que yo, Acción Popular, ¿verdad? Tengo un proyecto que lo vengo elaborando de hace muchos años. Hace 30 años que ya tengo labor en esta planificación, y conozco la provincia, a todo su territorio. Por eso es que yo invoco a que el voto sea consciente, el voto sea pensado, el voto sea dirigido a la generación que viene, y que no cometamos errores ya, no entramos. Yo diría francamente que el poblador, el ciudadano, debe pensar su voto, y hay que hacer un voto responsable. En este 7 de octubre yo quisiera francamente ganar las elecciones. Yo tengo un proyecto viable, funcional, planificado en toda la provincia. Acción Popular tiene francamente un apoyo para toda la provincia, y marcando las tres lampas acá en San Pedro, ganamos. Hoy día me toca trabajar en Guadalupe, voy a ir a hacer unas filmaciones con mi hijo que ha venido, me apoya en toda la provincia. Yo quisiera que seamos conscientes de un voto responsable, y las tres lampas van a salir adelante y van a salvar a toda la provincia, yo se los aseguro. Gracias por ver el video.